¿Por qué es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso? Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento, forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo, dad forma una vez más a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma, se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada El Milagro. ¡Suscríbete al canal! 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 Incluso un penitente de sapiencia como yo Desconoce lo que hay tras esos altos muros Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan Una de ellas ha de hacerse en las altas montañas, cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo Otra, en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada, donde reposa el durmiente Y la última, al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro En las entrañas de la campana que crece hacia abajo, de nombre Hondo Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada Si, si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os sangra Habiendo crecido, brotando más espinas de ella Retorciéndose por la figura del padre, esculpida en el pomo Significará que estáis a merced del milagro doloroso Ya sea de su castigo, o de su perdón No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 No hay respuesta a nuestra súplica, el milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. ¡Gracias! ¡Gracias! Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Alvero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastilso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo y así a merced del milagro que damos los unos y los otros el tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres que no nos es menester contemplar pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo tener la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros cuentos la voluntad en el milagro mostrará cuáles son penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas acercadnos y aliviar nuestra carga acercadnos y aliviar nuestras lágrimas por qué es una ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No puedo asistiros con vuestra carga si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en el silencio, ¿necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Que así sea. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz Gracias por ver el video. 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 ¡Presidente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Un simple peregrino puede atravesar semejante fortificación? Oh padre fraterno. Oh maestro de peregrinos. ¿Cuán imposibles son tus siguientes pruebas? ¿Cuántos? Esnudos de rosario. ¿Cuántos? 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 No, 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 no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Penitente. Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido. Que así sea. No. 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 ¡Evidente! 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 En nombre de suplice! mayor y de los hijos del milagro. Que el oro de mi rostro derrita y borre la contrición de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño. Se os ha permitido conocer la faz de la contrición. Penitente en el mundo. Tras haberos humillado ante los santos rostros custodiantes, la puerta al final del puente del Calvario se ha abierto. Cruzad ahora su umbral bajo la férrea mirada de su santidad. Los penitentes cargamos con una culpa tal, que quizás la aflicción nos da un segundo aliento. Pero no os confiéis. Puede que entre plegarias nos llegue reptando sigilosamente algún día. Tomad el siguiente de mis dolores profundos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 lo es su valor para mí y que las campanas me doblen si os engaño alguna vez he aquí la envidia de los mercaderes el tesoro más grande que ha pasado por mis manos a más y que se me paren los cursos y os miento volved cuando tengáis más lágrimas de enmienda esto es todo un tesoro para mí su valor supera en gordo lo que pido por ello y que vista de negro luto si os intento embaucar y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Habéis encontrado a algunos de mis hermanos. Gracias por ver el video. Gracias. No prestéis atención a las arrugas de mi piel, al pelo que crece gris o a mis temblorosas piernas. Gracias por ver el video. Penitente, necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido. Gracias. 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 Pecados míos. ¿No es suficiente un largo camino lleno de reflexiones? ¿Qué hay de los callos en los pies? Los calambres en las piernas? La sed? La frente abrazada por un sol que parece no ponerse nunca? ¿Y qué hay de las torturas del pensamiento? Cuando la culpa se nos clava una y otra vez en el corazón? ¿Qué más castigo queréis? ¿Qué más castigo queréis? Oh, pecados míos. Estáis ante el primer peregrino. El primero en la regla descalza. Maestro de todos los pecadores andantes. Esta vieja estatua de piedra caliza fue erigida donde el peregrinaje del maestro concluyó. Donde dio su último paso. Fue en ese momento cuando el milagro se lo llevó en su regazo. Para que continuase por su camino de la vía de las procesiones antiguas. Maestro descalzo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. La verdad que le damos. No, no, no. ¿Oís ya su canto? ¿Oís ya su antigua copla? La dama que les cantaba a los huesos ha despertado. Los restos óseos al otro lado os han abierto la puerta. Os dan la bienvenida. Mas cuidaos del secreto que quieren revelaros. No, no, no. No, no, no. 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 Una lágrima ha caído por su mejilla. ¿Es posible que su tormento haya disminuido? Nuestra pobre señora. La señora. Tres penitentes que acumularon con el milagro, clamaron su amparo y protección. Aquellas almas por las que ella sufría ya han marchado al otro lado del sueño. ¿Ha terminado, pues, la santa encomienda de mi señora? Penitente. ¿Por quién velaré yo ahora? La señora. Tres penitentes. Aquellas almas por las que... Ha terminado penitente. Encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He velado a su lado durante años. He sido testigo de cada uno de sus sufrimientos, de sus lamentos y de sus llagas. Que sanaban y volvían de nuevo sangrantes en un continuo calvario. Ahora, ya no lamentará más. He velado a su lado durante que he sido testigo. Ahora. ¡Suscríbete! 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 Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora dejad que mis dedos aguden un nuevo misterio los misterios de vuestro rosario están ahora cumplidos mi cometido está cumplido aunque por ello mis pecados se han vuelto ahora imperdonables no sé a dónde marcharé pero estoy segura que no será el otro lado del sueño mi cuerpo de llama azul se apaga no sé a dónde lo haré no sé a dónde lo haré no sé a dónde lo haré Gracias por ver el video. 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 Yo os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mi Hakai, si digo mentiras, se queden sin luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En mi sueño, vuestros pasos acercarse. En mi sueño quise hablarles de ustedes, Y presentarme, guardián del milagro y del milagro estandarte, con gran dolor cargo el símbolo del Padre. Soy las manos de piel de sangre, soy los ojos por los que mira nuestra madre. Mas nada sé de vos, nada que no sea vuestro frío rostro sin nombre, que no sean vuestros callos y vuestros cortes. Que no sea el luto de vuestras muertes. No, nada sé de vos, solo el milagro sabe. Ahora que tu espada llena de culpa con la vía de oros, choque. Deja que se duela ni en procesión marchen. Por siempre os maldigo en el nombre. Por siempre os bendigo en la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.